En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral 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 -escumberto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Estupendo Nacional Electoral de manera coordinada, no podríamos avanzar en Sonora si no contamos con el apoyo del gobierno que encabeza Alfonso Durazo. Ya ustedes saben y vamos a estar hablando sobre eso, de los avances en Sonora, de lo que está haciendo la federación en Sonora y de cómo está el desarrollo en Sonora, sobre todo el bienestar de la gente, que es lo más importante de todo. De manera que le damos la palabra aquí a Alfonso. Luego vendría el general Sandoval a informarnos sobre seguridad. Y vamos a dejar al doctor, director general de la Procuraduría del Consumidor, al doctor David Córdoba, perdón, es el responsable David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor, para que nos dé a conocer sobre cómo están los precios, la sección de quién es quién en los precios del consumidor. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias. Queridísimo presidente, es obligado decirle a usted que invariablemente nos honran mucho sus visitas a nuestro estado, pero obviamente esta tiene, representa una ocasión, un significado muy especial para nosotros. La decisión de compartir aquí en Sonora su cumpleaños nos distingue de manera muy importante. Es obviamente, doblemente importante, presidente, porque este es el último cumpleaños que usted celebra como presidente de la República y lo hace precisamente aquí en el estado de Sonora, ratificando con ellos su compromiso, su cercanía, su cariño, particularmente con la etnia yaque. Quiero, es obligado para mí señalar, presidente, que en la historia de México quedará registrada la épica de estos años de transformación nacional basados en la búsqueda del interés popular y nacional. Comprendemos su decisión ética de apartarse de la vida pública después de concluir su mandato, pero estoy cierto que la memoria de la gente, presidente, no se apartará jamás de usted. Es usted depositario del afecto de millones y millones de mexicanos en todos los ámbitos sociales y en toda la geografía nacional. La admiración y gratitud que le tenemos perdurará con nosotros más allá de sexenios. Su impacto en la vida del país, presidente, trascenderá generaciones. Y estoy seguro que la historia, que es en esencia insobornable, habrá de ser generosa en su juicio, particularmente con su desempeño como presidente de la República, y no pasará en vano el hecho evidente de su ejemplo moral y su condición de fundador de un nuevo orden nacional. Por todas las lecciones del pasado, las del presente y las del porvenir, señor presidente, hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños. Al mismo tiempo, vemos este cumpleaños más como un punto de partida del año que aún tenemos por delante, que como la ocasión para compartir el encanto y la nostalgia de este acontecimiento. Por ello, presidente, al compartir su cumpleaños, reafirmo aquí que es y seguirá siendo un honor estar con Obrador. Felicidades, presidente. Gracias. Y de manera muy rápida, presidente, voy a presentar información relacionada con el tema de la seguridad. Lo haré de manera rápida, porque viene luego una presentación más detallada a cargo de mi general Sandoval. Tenemos avances muy importantes, presidente, en la certificación de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Tenemos el 95 por ciento de los policías aprobados, el 85 por ciento de las policías municipales y el 92 por ciento de los comisarios municipales. Tenemos cuatro no aprobados, retóricamente no aprobados, realmente reprobados y estamos trabajando en ellos. Hemos, con los recursos federales, presidente, hemos fortalecido mucho a las policías estatales y municipales. Con esos 417 millones de pesos que nos ha asignado el gobierno federal para tareas de seguridad, hemos adquirido 368 patrullas que hemos distribuido de manera proporcional entre Policía Estatal de Seguridad Pública y policías municipales. Adelante, por favor. Le hemos dado un impulso muy importante a la carrera policial, históricamente los policías se estacionaban en el grado que entraban, ahí permanecían eternamente. Ahora hay una Comisión de Honor y Justicia que se encarga de decidir los ascensos en función estricto a una hoja de servicios. Creamos la Universidad de la Seguridad Pública, no es un cambio, sólo un cambio de academia, universidad policial, sino que cambiamos el objetivo. Y ahora tiene como propósito formar cuadros especializados con un perfil académico relacionado con la seguridad pública, las tareas de procuración y administración de justicia. Tenemos licenciaturas, maestría en seguridad pública y doctorado en seguridad ciudadana. Hemos trabajado, presidente, siguiendo sus lineamientos en la atención a las causas profundas que generan la violencia. Hemos organizado jornadas permanentes por la paz en 12 polígonos en este momento, de Nogales, Hermosillo, Guaymas, San Carlos, Empalme y Cajeme. Y nos han dado un resultado extraordinario. Tenemos una reducción de 12 por ciento en delitos de alto impacto, 15 por ciento en delitos patrimoniales, 28 por ciento en robo de vehículos, 11 por ciento en robo a casa habitación y una baja de 32 por ciento en robo a negocios. Aquí vamos a ver, bueno, aquí vamos a ver unas imágenes, presidente, sobre actividades de carácter cultural, de carácter deportivo. Nos damos una particular atención, presidente, al rescate de todos, absolutamente todos los espacios públicos en esos polígonos. Adelante, por favor. Aquí vemos otras imágenes. Adelante. Aquí participan absolutamente todas las dependencias. Impulsamos el sistema Salva, que es un programa para la prevención, atención y seguimiento de la violencia familiar y de género. Tenemos capacitados a todos los elementos de la policía estatal, mil 469, cuatro mil 362 policías municipales y a 145 elementos de AMIC. Aquí es muy importante destacar, presidente, que en el marco de este programa tenemos dos mil 400, dos mil 400, si no veo mal, 86 puntos de seguridad distribuidos en todo el estado, que son lugares públicos o privados para el resguardo de mujeres que tienen algún riesgo de violencia. Derivado de este programa, presidente, ha bajado el número de llamadas al 911 en dos mil 721 en relación al 2022. Adelante, por favor. Aquí tenemos, bueno, tenemos la reunión de gobernadores del Golfo de California cada tres meses, presidente, donde la agenda fundamental es la coordinación en materia de seguridad. Aquí agradezco la participación de la Secretaría de Sedena, quien lleva la coordinación a cargo de mi general Cerna, pero participa obviamente todos los comandantes de zona y región de Marina, de la Guardia Nacional y gobernadores. Adelante, por favor. Tenemos una mesa estatal de inteligencia, presidente, que tiene reuniones diarias inmediatamente después de la mesa estatal de seguridad pública. Hay resultados muy alentadores. El objetivo de esta mesa es el uso de la inteligencia para el diseño de operativos. Tenemos 47 personas detenidas, 27 cateos positivos, es decir, el 100 por ciento de ellos a cargo de la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. En el marco de la reunión de gobernadores, presidente, nos hemos acordado conectarnos todos al sistema Murphy de comunicación. El acuerdo de subir absolutamente todas las órdenes de aprehensión vigentes en Plataforma México para que las pueda consultar cualquier instancia de seguridad en el país, actualizar el registro nacional de personas desaparecidas. Y hemos conseguido la devolución de vehículos robados, recuperados en un máximo de 48 horas. Adelante, las órdenes de aprehensión ejecutadas tenemos un incremento de dos por ciento en relación al año pasado. El mes de agosto se ejecutaron 275 órdenes de aprehensión y obviamente estamos dando prioridad a órdenes relacionadas con presuntos responsables vinculados a delitos del más alto impacto. Adelante, por favor. Órdenes de aprehensión por feminicidio, tenemos aquí un incremento del 21 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado. El año pasado en este periodo se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra feminicidas, ahora 21. Adelante, por favor. Órdenes de cateo ejecutadas tenemos un incremento del 75 por ciento en el mismo periodo. Adelante, por favor. Profesionalización, hay 251 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado que reciben cursos permanentes y tienen ya una certificación de grado profesional muy importante. Adelante. Aquí, presidente, esto es muy importante, no voy a entrar en detalles, aquí tomamos el gobierno el 2021. Gracias a la coordinación, una extraordinaria coordinación en la Mesa Estatal de Seguridad Pública, tenemos este quiebre en el homicidio doloso y hay una baja obviamente muy sensible. Sin embargo, presidente, pues tenemos días en los que hay picos de violencia, en este caso muy impactantes, y eso puede llevar a generar la percepción de que esta estadística no es correcta. La estadística es totalmente apegada a la información que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin dejar de desconocer que tenemos un reto frente a estos picos de violencia. Adelante, por favor. Aquí está igualmente el comportamiento del homicidio doloso, aquí está el 2021, 5.8 homicidios diarios en el país. En este momento tenemos el 3.9 por ciento homicidios diarios con una disminución del 32.8. Obviamente, este 3.9 continúa representando todo un reto para todas las autoridades involucradas. Gracias, presidente, y felicidades nuevamente. Gracias. Queridísimo, general, aquí está. Y yo creo que te voy a dejar igualmente esto. Gracias. Con permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Sonora. Adelante, por favor. Iniciaremos mencionando un estado que tiene el segundo lugar a nivel nacional por su territorio, 72 municipios, 2.9 millones de habitantes y concentra el 55.6 por ciento de ellos en tres municipios, en Hermosillo, en Cajeme y en Nogales, y además una frontera importante con Estados Unidos. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En cuanto a la mesa, a la mesa de construcción de paz y seguridad que lidera el gobernador del estado, desde su toma de posesión ha habido 550 sesiones, en 504 ha estado él presente en la mesa, el 92 por ciento, solamente en 46 ocasiones, el 8 por ciento ha estado un representante. Y esta mesa es sumamente importante porque aquí se coordinan todas las acciones en seguridad que se desarrollan en las diferentes áreas y también se ve la situación de seguridad, cómo va avanzando, qué áreas se tienen que atender con una mayor prontitud. Vemos aquí la incidencia delictiva, homicidios dolosos con un séptimo lugar, robo de vehículos con el 20 lugar, robo de transportes y delitos de impacto en 21, robo a casa habitación en el 23, secuestro y extorsión en el 24 y trata de personas en el 32. Esta es la ubicación de esta incidencia delictiva a nivel nacional. Ahorita vamos a ver las gráficas, porque aquí a pesar de estar hacia la alza estos delitos, pues vamos a ver cuál es su comportamiento en cada uno de ellos. En homicidios dolosos tenemos registrado hasta septiembre o en septiembre 75 homicidios dolosos de conformidad a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene el séptimo lugar a nivel nacional y aquí en la gráfica ustedes pueden observar cómo en la administración desde el 18, 18, 19, 20 y 21 era un incremento importante de estos homicidios dolosos. A partir del 21, que es su nivel máximo y que toma posesión el doctor Durazo como gobernador del estado, lo que yo mencionaba de esa coordinación que existe en la mesa de paz y seguridad, pues da resultados. Aquí las acciones se empiezan a coordinar de mejor manera y empieza a reducir los números en homicidios dolosos. Vemos aquí la tendencia, el cambio aquí importante de una tendencia hacia la baja en homicidios dolosos. Y más adelante vamos a ver también que esto mismo se presenta cuando juntamos todos o sumamos todos los homicidios de impacto aquí en el estado. En robo de vehículos tenemos 117 registrados en septiembre, el 20 el lugar a nivel nacional y también aquí la tendencia es hacia la baja. En robo en transportes solamente tres, tres en septiembre, también la tendencia es de igual manera hacia la baja con 21 lugar. El robo a casa habitación, 52 delitos de esta naturaleza, el 23 lugar también la tendencia se mantiene. El secuestro, dos en septiembre, 24 lugar a nivel nacional, se registra un incremento en comparación aquí del 22 al 23. Extorsión, cuatro delitos en septiembre, tiene el 24 lugar a nivel nacional. Aquí sí se considera que se mantiene una tendencia hacia el alza. La trata de personas, en septiembre no hubo presencia de este delito, tiene el 32 lugar a nivel nacional. Llevan dos años sin reportarse este delito en el estado. Delitos de impacto, mil 680 hasta septiembre. Si bien la misma situación está marcado hacia la alza por la suma del 18 al 23, tenemos el mismo comportamiento del 18, 19, 20 y 21. Es un incremento, ahí llega el 21 a su máximo número, 18 mil 250 y de aquí empieza la tendencia hacia la baja. Este es el trabajo, el trabajo de las autoridades federales, estatales y municipales en beneficio de la sociedad. Ahí se ve reflejado. Los homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta septiembre, el estado tiene el séptimo lugar con mil 360 homicidios dolosos, siendo la media de cuatro mil 206. En homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, continúa el estado en séptimo lugar con 216 homicidios, siendo la media de 117. Los homicidios o los municipios con mayor incidencia delictiva en el estado, hablando de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, son Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Caborca. Estos cuatro municipios tienen el 75 por ciento de estos delitos. Pero también, por favor, estos mismos municipios son atendidos con las fuerzas de seguridad del estado. Aquí vemos Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, donde está concentrada la mayor cantidad de efectivos de seguridad pública. Tienen en lo que es policía estatal, la policía, los operativos, la gente que está trabajando en campo, son mil 469 elementos, de un total de mil 506. Las policías municipales tienen un total de cinco mil 111 elementos y cuatro mil 408 son operativos, de tal manera que tienen seis mil 617 policías y de ellos cinco mil 877 son operativos. De conformidad a los parámetros que maneja la ONU tiene un déficit del 20 por ciento de sus policías, pero como ya se citó, se ha ido incrementando el número de efectivos en la policía y que esto ha hecho la diferencia, como ya vimos en las gráficas. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos cuatro mil 151 elementos operativos del Ejército y de la Fuerza Aérea, mil 358 de la Secretaría de Marina, dos mil 514 de la Guardia Nacional, haciendo un total de FARC, haciendo un total de cuatro mil 406 de la Guardia Nacional, dos mil 368 de la Guardia Nacional, dos mil 823 elementos operativos y que sumados a las fuerzas estatales y municipales hacen un gran total de 13 mil 900 elementos operativos. o de elementos que trabajan de manera coordinada en estas nueve coordinaciones regionales en las que está dividido el estado de conformidad a la organización de la Guardia Nacional. En la construcción de compañías de la Guardia Nacional, el estado en el proyecto del 19 se construyó Cajeme, en el 20 cinco nuevas compañías que fueron Nogales, Bavispe, Moctezuma, Hermosillo y Pitiquito. En el 21 fueron tres más, Navojoa, Bacum y Guaymas. En el programa del 22 son seis compañías, tenemos terminada Bicam, Yécora y Hermosillo y tenemos en proceso de terminación Bacadehuachi y San Luis, Río Colorado. Para el programa del 23 hay cuatro instalaciones más, Hermosillo, Santana y dos en Puerto Peñasco. Y también fueron cedidas dos instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para que hicieran o van a tener un total de 21 instalaciones desde donde realizarán las operaciones la Guardia Nacional, teniendo una cobertura importante en el estado, en este estado con un amplio territorio. Sobre la asignación de recursos federales estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el fondo de aportaciones para la seguridad pública del estado, en el 362.2 millones de pesos, en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, dos mil 618 millones de pesos, y en el fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, 52.6 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos de lo que va de la administración, aquí podemos ver el trabajo, el resultado del trabajo de fuerzas federales, estatales y municipales, el resultado de esa coordinación, de esa mesa de seguridad en donde están representadas todas las instancias y lideradas, como ya cité, por el gobernador del estado. Aquí vemos los resultados, 74 mil 804 kilogramos de marihuana, 2 mil 329 de cocaína, 630 kilogramos de heroína, 114 kilogramos de goma de opio, 42 mil 452 kilogramos de metanfetaminas, 42.4 toneladas de metanfetamina. De fentanilo, también han sido importantes los aseguramientos, mil 228 kilogramos de fentanilo, 8.7 millones de pastillas de fentanilo y 936 ampolletas de fentanilo. Se han también asegurado e inhabilitados siete laboratorios clandestinos, 7 mil 408 personas detenidas, 5 mil 432 vehículos asegurados, así como ocho embarcaciones y 22 aeronaves, 6 mil 49 armas de fuego, 7.2 millones de cartuchos de diferentes calibres, 57 mil 287 cargadores, 259 granadas. Se han asegurado 45.3 millones de pesos y 5 millones de dólares a la delincuencia, así como recuperado 23.2 millones de litros de combustible. También aquí en el estado, dentro de lo que es el sistema de alertamiento aéreo, aquí hay trabajos de inteligencia que se han logrado resultados positivos en 15 alertamientos aéreos y en tres trabajos de inteligencia, asegurando ocho aeronaves, 168.6 kilogramos de cocaína, 808.1 kilogramos de marihuana, 3 mil 542.2 kilogramos de metanfetamina, 124.8 kilogramos de heroína, 3 kilogramos de goma de opio, 226 kilogramos de fentanilo, 2.5 millones de pastillas de fentanilo, 7 detenidos, 6 armas de fuego aseguradas, 95 cargadores, 2 mil 778 cartuchos, 455 litros de combustible, 14 vehículos, 73 mil 240 pesos, moneda nacional y 850 dólares. En cuanto al búsqueda y rescate, en la presente administración ha existido 118 eventos, se han ayudado a 197 personas, con 471 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Guardia Nacional. En cuanto al Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional de Asistencia y Plan Marina, aquí en el Estado se ha aplicado en 790 ocasiones, beneficiando 167 mil 713 elementos. Los efectivos que han participado del Ejército, 20 mil 236 efectivos, de la Guardia 4 mil 592 y de Marina 1 mil 688. Principalmente han atendido heladas, incendios forestales, lluvias severas, accidentes vehiculares, incidentes urbanos, rescate de personas, accidentes ferroviarios, derrames de sustancias químicas, explosiones, derrumbes y los efectos de un huracán. Esto es lo que tenemos por la seguridad en el Estado. Muchas gracias a todos, señor presidente. Señor presidente, muy buenos días. Señor gobernador Alfonso Durazo, muchas gracias por la gran anfitrionía que siempre tienes, secretaria, secretarios, comandante. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Iniciamos con el quién es quién en los precios de los combustibles, en donde al día de hoy podemos reiterar que incluso más allá de factores externos, geopolíticos inclusive, las estrategias de incentivos fiscales siguen teniendo una incidencia favorable para consumidoras y consumidores. Y esto lo notamos al ver que, si bien la mezcla mexicana al 9 de noviembre tuvo un precio promedio de 71 dólares con 52 centavos aquí en México, los precios promedio para esa fecha fueron de 22 pesos con 54 centavos en el caso de la gasolina regular y 24 pesos con 64 centavos y 24 pesos con dos centavos para la premium y el diésel respectivamente. Durante esta semana únicamente el diésel contará con un incentivo de 25.2 por ciento, no así la regular y la premium, las cuales no lo tendrán. En cuanto a indicadores de ganancia, tenemos a las marcas con el margen más elevado, Chevron, Petro7 y Redco, y aquellas que haciendo un esfuerzo importante se han mantenido reiteradamente como aliadas de los consumidores, como es el caso de Total, G500 y ExxonMobil, esto del 30 de octubre al 5 de noviembre. Y en este mismo periodo, ya por regiones en el caso de la gasolina regular, tenemos a Petro7, que en su estación de servicio Sari en Monterrey, Nuevo León, ofreció el litro a 25 pesos con 16 centavos y ojo, con un margen de cinco pesos con 58 centavos. Ya estamos platicando con ellos para incentivarlos a que reconsideren los precios que ofrecen, sobre todo en esta ciudad de Nuevo León. Y en contraste, también en la regular, en Cozoleacaque, Veracruz, franquicia Pemex, en su gasolinera Majofra, en la carretera San Pedro Mártir, con únicamente 16 centavos de ganancia por litro, ofreció por este producto a 20 pesos con 34 centavos el litro. Y ahora, para el caso de la gasolina premium, tenemos otra franquicia Pemex, de Grupo El Rey, que aquí cerca, en Guaymas, dio el litro en 26 pesos con 49 centavos y tuvo una utilidad de tres pesos con 97 centavos por litro, algo de considerar. Esto a diferencia también con otra franquicia Pemex, pero que allá en el puerto de Veracruz también dio la gasolina premium con solamente 24 centavos de ganancia, ofreciendo el litro a 21 pesos con 74 centavos. En el caso del diésel, otra vez Corpo Gas, pero ahora en Cozumel y no en Cancún, como la semana pasada, allá en Quintana Roo, dio el litro en 25 pesos con 45 centavos, con un indicador de ganancia también de considerar, tres pesos con 46 centavos. A diferencia de Flux, que en su gasolinera rinde más, aquí cerca, en Culiacán, le dio a los consumidores el litro de este combustible por 23 pesos con 79 centavos por litro y solamente teniendo un indicador de ganancia de 15 centavos. Esta semana previa reportamos que atendimos 277 denuncias, realizamos 337 verificaciones y o visitas de constatación. Una gasolinera se negó a ser verificada en Tecamachalco, Puebla, y cuatro se verificaron por dar litros incompletos. Una de ellas que ante denuncia Ciudadana en nuestra visita a Guerrero la semana pasada se realizó en Coyuca de Benítez, muy cerca de Acapulco. Fueron varios los reportes que atendimos de inmediato en sitio allá cerca de Acapulco, fue la única que salió en ese estatus. Y continuamos monitoreando los servicios sanitarios en todo el país para una mejor experiencia del consumidor en las estaciones de servicio. En el caso del gas LP, el precio de referencia internacional se ubicó al 8 de noviembre para el caso del gas estacionario en 10 pesos con 70 centavos por litro y en el caso del gas en cilindro, el referente internacional registrado fue de 19 pesos con 71 centavos por kilo. Frente a lo anterior, los precios promedio nacionales en esa misma fecha en las 220 regiones determinadas por la CRE fue de 17 pesos con 72 centavos por kilogramo y nueve pesos con 56 centavos por litro, precios bastante estables ya desde hace varias semanas atrás. En el caso del gas se realizaron 835 visitas y verificaciones, las cuales resultaron todas correctas en cuanto a respetar los precios máximos establecidos por la CRE. Como ejemplo de lo anterior, en el caso del gas estacionario tenemos a Auregas en Morelos, Zacatecas, que dando el litro a nueve pesos con 91 centavos, estuvo ocho centavos por debajo del precio máximo establecido en su región y así también sucedió en algunos estados como México, Jalisco, Guerrero, entre otros. En el caso del gas por kilo, tenemos nuevamente a Gas Lux también en Zacatecas, en la capital, también por debajo de su precio máximo, ofreciendo el kilogramo en 18 pesos con 36 centavos, de la misma manera como sucedió en estados como Guerrero, Jalisco, México y Puebla. Entre el 4 y el 10 de noviembre, señor presidente, únicamente se inmovilizaron dos vehículos y ocho cilindros por falta de condiciones de seguridad. Y también como cada lunes pasamos a la canasta básica. Y como hemos venido mencionando en las últimas semanas, si bien la inflación en general ha venido cediendo desde hace ya varios meses, el índice nacional de precios al consumidor únicamente en cuanto al rubro de alimentos, finalmente tuvo un tope y empezó a decrecer. Y aún así podemos ver la gráfica y subrayar la estabilidad en las tendencias de los precios de esta canasta de 24 productos e incluso advirtiendo movimientos a la baja en la franja de los precios mínimos por al menos las últimas 15 semanas consecutivas que nos preceden. Y se ve de manera más clara en nuestro comparativo por las diferentes zonas en el país, en el que en un esquema de competencia resulta en beneficio de las consumidoras y los consumidores. Así, por ejemplo, en la zona centro, Walmart Tepeyac, allá en la Ciudad de México, ofreció esta canasta en mil 30 pesos con 80 centavos y Chedragui en Cuernavaca la tuvo en 779 pesos con 50 centavos. En la zona centro, Bodega Horrera en Aguascalientes, tuvo la canasta básica en mil 28 pesos con 40 centavos. Frente a Soriana Hiper Zapata, que una vez más en Culiacán, Sinaloa, por tan sólo 800 pesos con 80 centavos, la gente pudo adquirir este paquete de productos básicos. En el caso del norte del país, Walmart en Tampico, Tamaulipas, tuvo la canasta en mil 30 pesos con 70 centavos y con un esfuerzo sin duda importante, la gente chihuahua en la capital pudo encontrar por tan sólo 801 pesos con 80 centavos esta misma canasta en Mercado Soriana la Sierra. En el sur del país, mil 12 pesos con 80 centavos costó la canasta en la central de Abastos de Mérida, en Yucatán, pero en Veracruz, particularmente en Soriana Hiper, en Boca del Río, muy pero muy por debajo del máximo referente acordado de mil 39 pesos que conocemos, este establecimiento dio la canasta en 802 pesos con 60 centavos. Y el día de hoy, que es segundo lunes de mes, en esta ocasión corresponde informar sobre el quién es quién en el envío de dinero, las remesas. Como ya sabemos, considerando un envío promedio de 350 dólares desde el extranjero y con un corte al mes de septiembre de este año, las mexicanas y mexicanos en el exterior enviaron cinco mil 613 millones de dólares, según cifras del Banco de México, lo que representa que en los cuatro años previos se registra un aumento de 80.98, 57.22, 27.30 y 11.43 por ciento, respectivamente. Dos factores, como sabemos, son importantes que deben considerarse para aquellos que envían dinero del exterior. Generalmente es un tema recurrente que desahogamos en nuestras redes sociales cuando lo preguntan y en este caso son el tipo de cambio que debe considerar el proveedor del servicio, así como la comisión que cobra por este envío. Ya considerando lo anterior, si el envío se realiza para que se recoje en efectivo en nuestro país, tenemos que U-Link dio por un envío de 350 dólares la cantidad de seis mil 282 pesos con 50 centavos y por el contrario, Zoom solamente entregó cinco mil 902 pesos con 93 centavos por los mismos dólares enviados. Esto además con un tipo de cambio muy castigado de 17 pesos con seis centavos contra un tipo de cambio de U-Link de 17 pesos con 95 centavos. Ahora bien, si la intención es que los dólares que se envían sean depositados en una cuenta bancaria y no en efectivo, tenemos también a U-Link que el 2 de octubre con las mismas variables tipo de cambio y comisión, tomando el dólar 17 pesos con 95 centavos, dio también seis mil 282 pesos con 50 centavos y en contraste Remitli solamente depósito cinco mil 878 pesos con 71 centavos con un tipo de cambio de 16 pesos con 99 centavos por dólar y una comisión de casi cuatro dólares por este envío. Finalmente, recordar que en el caso de los pagadores dentro de nuestro país está Telecom, la financiera del bienestar, y en cuanto a presencia y cobertura, es una opción a considerar también como, por ejemplo, Oxxo Electra, Bodega Horrera, de Grupo Walmart, entre otras. Además, será siempre importante tomar en cuenta los horarios si cuentan en algunas ocasiones con seguro, contrarrobo y otras facilidades para que las consumidoras y los consumidores tengan una mejor remuneración por los envíos que hacen sus familiares o amigos desde el extranjero. Muchas gracias. Y, señor presidente, de parte de todas las compañeras y compañeros de Profeco, que tenga muy feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, pues informar que se sigue atendiendo a los damnificados de Acapulco. Acapulco están trabajando en Acapulco más de 20 mil servidores públicos, sólo en lo que corresponde a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, más todos los promotores que están por terminar el censo, que se está realizando casa por casa, ya pasó de los 250 mil hogares. Estamos ya por concluir ese censo que nos va a permitir entregar los apoyos directos a las familias para reconstruir, construir, para levantar sus casas. Yo espero que la semana próxima ya comencemos a entregar de manera directa los apoyos, hogar por hogar. Al mismo tiempo estamos poniéndonos de acuerdo con distribuidores de materiales de construcción para que no falte la grava, la arena, la varilla, el bloc, el cemento y que no se abuse en los precios, porque la gente va a autoconstruir sus viviendas. También ya se ha avanzado mucho en la entrega de los enseres domésticos, estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, vajillas. Ya se están entregando diariamente un promedio de dos mil, tres mil paquetes, pero son 250 mil, también hay un contrato de 30 mil ya firmado y estamos buscando una opción para que en diciembre, antes de que finalice el año, tengamos todos los aparatos electrodomésticos en nuestro país, que estén en los hogares de los damnificados. Se ha ido avanzando en la reconstrucción de Coyuca y de Acapulco y vamos a seguir así, adelante. Ya se está regresando poco a poco a la normalidad. Y yo sigo sosteniendo que fue un milagro, porque estamos hablando de un huracán categoría cinco. Algo parecido fue lo que afectó en Nueva Orleans y hubieron más de dos mil fallecidos. Acá por suerte no fueron tantos fallecidos. Hasta ahora, de acuerdo a la fiscalía, son 48 fallecidos. Y de los desaparecidos o personas no localizadas, ya sólo faltan por localizar 26. ¿Por qué no hubo tantas desgracias? Desde luego, uno que pierda la vida duele, pero ¿a qué se atribuye esto si fue un huracán fuertísimo? Y que además entra por la bahía, por una zona muy poblada de un millón de habitantes y, ¿por qué no más fallecidos?, pues se atribuye a que fueron más los vientos que el agua, vientos muy fuertes, de más de 300 kilómetros por hora, pero afortunadamente pasó el viento fuerte, no hubo mucha agua como en otros casos. En Acapulco hace relativamente poco con un huracán de menos intensidad, como hubo mucha agua, hubo muchos daños, me refiero a pérdida de vidas humanas, que son las que más preocupan, las que más duelen. Bueno, acá fue poca la lluvia porque cuando llueve mucho, además del viento, son desgajamientos de cerros y eso sí produce mucho más tragedia. Entonces, esa es la explicación que al menos yo tengo sobre este fenómeno, sobre esta tragedia. Decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca de Benítez que no están solos, vamos a seguir trabajando. Yo regreso a Acapulco el miércoles y estamos trabajando para que no falten los alimentos, tanto la Marina como el Ejército tienen cocinas, no falta la alimentación a la gente, el agua, se están repartiendo diariamente en despensas. Ya se está restableciendo por entero, por completo el servicio de energía eléctrica, también la telefonía celular, ya de las 75, 76 gasolinerías, están abiertas más de 60. Las tiendas comerciales también ya abrieron, no todas, pero sí las tiendas departamentales ya abrieron. Hay seguridad porque se cuenta con más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad, la paz, la seguridad en Acapulco y Coyuca de Benítez. Pues decirles que estamos muy contentos aquí, vamos a ir a los pueblos yaquis al rato después de desayunar, vamos a ir allá a Wiribis, ahí vamos a evaluar el plan de justicia yaqui, es muy importante, hechos no palabras y se ha avanzado bastante en apoyo a los pueblos yaquis. ¿Por qué tenemos tanto reconocimiento a los pueblos yaquis? Por varias razones. Primero, porque le tenemos mucho respeto a todos los pueblos originarios de México, a todos. segundo, porque los pueblos yaquis fueron los que más sufrieron de la represión durante el porfiriato, porque de manera descarada les declararon la guerra y fue una guerra de exterminio para quitarles sus tierras y sus aguas. Asesinaron a más de 15 mil yaquis, fue como una segunda conquista bárbara, inhumana, porque no sólo los asesinaban, sino los deportaban también a trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras de Yucatán, en las plantaciones de caña del sureste y murieron muchos, familias completas. Es un acto que avergüenza a nuestro país completamente inhumano, una mancha negra en la historia de México. Por eso estamos aquí con ellos, respetamos los puntos de vista de todos, pero nosotros siempre vamos a seguir defendiendo a la gente humilde, a los pobres, a los humillados. Y, pues, sí, Sonora es un estado grande, grandioso, como un buen gobernador y por eso nos da mucho gusto estar aquí. A mí Obregón, que es la capital, la cabecera municipal de Cajeme, siempre nos ha apoyado, todo el municipio de Cajeme, desde que empezamos a luchar, hace muchos años. Aquí, yo recuerdo que por allá por 1997, hace 25 años, ganamos por primera vez el municipio de Cajeme y otros municipios de esta región, hace 25 años, cuando estaba difícil, ahora no, ahora ya la gente despertó, está muy consciente. Pero en aquel entonces había miedo y mucho fraude electoral. Y sin embargo, la gente del sur de Sonora, lo recuerdo bien, nos dieron su apoyo. En aquel entonces ganamos también en Navojoa, en Benito Juárez, en Echojoa, en varios municipios, en Guaymas, en aquel entonces creo que fue como 97, más o menos, o sea que sí ya lleva 25 años. Y miren lo que se ha hecho con el apoyo de todos, los honorenses, mujeres, hombres. Ya algunos se nos adelantaron, que empezaron con nosotros, pero donde estén, están seguramente en el cielo, deben estar muy contentos, porque no fue en vano todo el esfuerzo que se hizo para lograr la transformación del país de manera pacífica, como se está avanzando. Gracias, señor presidente Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Bueno, aprovechar para felicitarle por su cumpleaños. Estamos realmente muy honrados en Sonora de su presencia, que haya decidido venir a nuestro estado para celebrarlo con los yaquis, como usted ha dicho. Mire, con ánimo… este tipo de cosas casi nunca se las pedimos, pero con ánimo de hacerle una petición especial. A ver si al final nos permite tomarnos una foto con usted para conmemorar la ocasión. Digo, los que quieran, por supuesto. Gracias, presidente. Bueno, mire, justamente en función de su visita número 26 a nuestro estado, que para nosotros es muy relevante la presencia que ha tenido. Bueno, yo quisiera… así como faltan… alguien me daba la cuenta, 322 días para que termine su administración. Evidentemente, pues ya esto nos da a los sonorenses un asunto también relacionado con la nostalgia, porque usted ha sido muy generoso con nuestro estado, ha estado persistentemente en Sonora. Hoy, pues yo le puedo decir porque me consta y lo veo que Sonora vive una realidad distinta. Sonora hoy está de pie. Sonora es un estado con oportunidades, es un estado que avanza hacia la modernidad y que se ha insertado en estas tendencias internacionales de la relocalización de inversiones. Hay distintos proyectos en marcha relacionados con la inversión de recursos públicos. Yo celebraba que la semana pasada el IMSS nos informaba que tenemos por primera vez un récord en empleo formal. Tenemos 673 mil 300 empleos formales registrados ante el IMSS y eso es todo un hito para la economía de Sonora, sin duda. Entonces, señor presidente, decirle, y yo lo repito esto porque es una realidad que a mí me metieron en mi casa, en la educación que me dieron mis padres, pues es de gente educada a ser agradecidos. Entonces, nosotros aquí en Sonora estamos muy agradecidos con su gestión, con su trabajo y con el impulso que ha dado nuestro estado. Perdón. Así que yo no sé cuántas veces más le queden a lo largo de estos 322 días para visitarnos, pero usted siempre va a ser aquí muy bienvenido y muy reconocido. Así las cosas. Señor presidente, quiero aprovechar que está aquí la secretaria Luisa María Alcalde. La última vez que nos vimos en la Ciudad de México hablamos de un tema que es el asunto de los derrames en el río Sonora. En un par de ocasiones usted ya ha hecho referencia a este tema, diciendo que ya hay una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde participa la secretaria, participa también la titular de la Semarnat. Y quisiéramos saber qué hay de avance, es decir, qué hay sobre la mesa, cómo se está planteando, qué expectativa podemos tener. Es un gran asunto que, bueno, tiene nueve años el tema esperando tener una resolución y obviamente que hay una expectación de parte de los habitantes de los nueve municipios del río que han resultado afectados en sus vidas y en sus intereses al respecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, informar que el día viernes en estas mesas que hemos mantenido con Grupo México, con diferentes temáticas. Habíamos planteado que la primera temática tenía que ver con puntos pendientes de aquel convenio que se había firmado hace ya algunos meses y que era necesario darle seguimiento. En ese sentido es que firmamos el día viernes un convenio mucho más específico que tiene que ver con la entrega ya física de las vías del tren del Istmo de Tehuantepec. Eso para poder concluir y que la Secretaría de Marina tenga ya la posesión de toda la vía. Entonces, avanzamos muy bien con ellos. El viernes firmamos, estuvo el secretario Nuño, estuvo el secretario almirante Ojeda y firmamos en gobernación. Ahora, también decir que ya hubo un pago de audeudos que se tenían por parte de Grupo México a Fonatur y que también se está avanzando en otros compromisos que tienen que ver con litigios pendientes. Quedamos con ellos para poder instalar la siguiente mesa que tiene que ver precisamente con el tema ambiental, en específico dos temas. Es el tema del río Sonora y de la entrega de los diagnósticos que se ha hecho por parte de las autoridades de medio ambiente, Semarnat, Inta y otras más, que han hecho todo un diagnóstico, no solamente de la calidad del agua, sino también de la calidad del suelo, del aire. Eso será el próximo… este jueves, el jueves de esta semana se instalará esa mesa que tiene que ver con eso y también con el tema de agua en Cananea. Uno de los elementos que forman parte del Plan de Justicia para Cananea tiene que ver precisamente garantizar el acceso al agua y en ese sentido son varias las temáticas que habremos de tocar con la empresa Grupo México. Entonces, este jueves vamos a avanzar en ese tema, como en otros también que están pendientes, iremos desahogando mesas distintas en la Secretaría de Gobernación. Gracias. Gracias. Señor presidente, bueno, se me pasó ahorita decirle que usted también es de reconocerle que usted siempre sabe escuchar y que ha habido una diferencia de fondo al respecto de la actitud que ha tenido usted para nuestro estado respecto a otras administraciones que, bueno, yo lo resumo esto que nos dejaron el estado en calidad de trepadero de mapaches, más o menos así. Señor presidente, estamos aquí en el sur y mire, los ciudadanos de aquí de la región me hicieron llegar tres peticiones para usted. Algunas son sencillas, otras quizás no tanto, pero se las planteo. En particular, aquí en Cajeme, que es la segunda ciudad más importante de Sonora, y aprovechando que está aquí el titular de la Profeco, me piden si es posible que se abra una subdelegación de la Profeco aquí en Ciudad Obregón. Porque, bueno, usted sabe que hay compañías que lamentablemente tienden a abusar de los consumidores, de sus clientes. Una de ellas, por ejemplo, es una de las aerolíneas que vuelan hasta acá, que es Volaris en particular, que sigue abusando de los pasajeros, tanto que vamos a Hermosillo como los que viajan aquí a Ciudad Obregón con el tema de los sobrecupos que venden en sus aeronaves. Entonces, sería importante relacionarlo esto con la presencia de la Profeco. Usted sabe que Sonora, al ser un estado tan grande, la oficina que está en Hermosillo, pues tiene una sobrecarga en particular. Bueno, esa es una. Otra más, mire, una comunidad muy pequeña de Guatabampo, que se llama La China, me dicen que tienen años, décadas esperando conectarse a la red eléctrica de la CFE, no tienen luz. Y me dicen que falta solamente la instalación de seis postes para lograr la conexión. Me hicieron ver que es una comunidad de personas muy humildes, que realmente viven en el atraso justamente por no tener el servicio. Entonces, me piden, si es posible, ateniéndose a su sensibilidad al respecto. Y por último, mire, en la región del Fuerte Mayo, en el extremo sur de Sonora, en 1983 se constituyó la idea de crear un distrito de riego ahí, el distrito de riego del Fuerte Mayo, y falta, tengo entendido, la canalización de una parte ahí del canal que abastece. Había el compromiso en su momento del gobierno de Samuel Ocaña, imagínense, hace ya 38 años de esto, de que se iba a abastecer con agua para riego a 35 mil hectáreas. Quedó incompleto y hoy se abastece a 23 mil. Y saber si es posible, bueno, que en esto se pueda revisar con la Comisión Nacional del Agua este tema y que se pueda completar. Incluso hay una propuesta por ahí que me hicieron llegar, ahí sí yo no sé, porque luego a don Samuel no le gusta que le pongan su nombre a las cosas, pero quieren que le pongan, necesito de riego a Samuel Ocaña, a esta zona importante de riego para la región sur de Sonora. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bueno, don Samuel, un buen gobernador, Samuel Ocaña, honrado, terminó su encargo como gobernador y se fue a su pueblo y no se enriqueció. Qué mejor ejemplo de don Samuel Ocaña. Vamos a ver lo del distrito, de la ampliación, de la construcción de los canales. Gracias. Va a estar hoy Germán Martínez en los pueblos yaquis. Va a acompañarme porque vamos a evaluar precisamente cómo vamos en el nuevo distrito de riego de los pueblos yaquis y cómo vamos con el acueducto, que me interesa mucho porque ya se nos está terminando el tiempo. Acerca de la oficina de la Procuraduría del Consumidor. Si se puede, sería bueno. Sí, gracias, señor presidente. Y muchas gracias por la pregunta y la inquietud. Bueno, yo creo que sí que sí es un tema que tenemos allí en oficinas centrales detectado. Como sabemos, al principio de esta administración se hicieron algunos ajustes para optimizar el trabajo de la Profeco en todo el país. Y en el caso de Sonora es algo curioso, como el criterio que se tuvo fue seleccionar los polos económicos y bueno, en el caso de aquí pues está Hermosillo como capital, Ciudad Obregón como cabecera municipal y con equivalencias similares en términos de microeconomía. Se tomó la decisión de la Oficina de Defensa del Consumidor a cargo de Fausto Vázquez, por cierto, que haya quedado en Hermosillo, pero curiosamente estamos en pláticas ya con el alcalde de La Marque para establecer un módulo que de manera diaria, pero sobre todo semanal, se recopilen todas las inquietudes, denuncias y quejas y que se trabaje de manera dinámica con la oficina de Hermosillo. Entonces, estamos a no más de dos, tres semanas, que ese módulo ya esté trabajando de manera ordinaria en la ciudad de Obregón. Y lo de la conexión para la energía eléctrica, le vamos a pedir al licenciado Bartlett que se atienda y sí vamos a apoyar. Adelante. Buenos días, presidente. Emir Olivares de La Jornada. Un par de preguntas. La primera sería, aunque fue una noticia de la semana pasada, nos gustaría saber su opinión en torno a lo que sucedió en el INAI cuando se encontró que un excomisionado usó la tarjeta institucional de este instituto para varios gastos, incluso personales, incluso en un bar que después fue clausurado por trata de personas con fines de prostitución. Entonces, conocer si tiene algún punto de vista en este sentido. No tengo mucha información, sólo lo que se publicó en los medios. Creo que una revista lo dio a conocer contra la línea. Y ustedes creo, ¿no?, también lo trataron en la jornada. Bueno, hay que hacer la investigación. No puedo yo hacer ningún comentario porque ya es sabido, es de dominio público, que yo no estoy de acuerdo con la simulación que representa esa institución para la transparencia, supuestamente, entonces, desde que se creó, estoy en contra porque lo considero una simulación, la investigación nos cuesta mil millones de pesos, esa oficina, mil millones de pesos, incluso quisieron congelar, o bueno, mejor dicho, reservaron la investigación los propios comisionados del INAI por 10 años, presidente. Sí, 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 así son cuando se inicia en la época de Fox, porque para no tratar los temas de fondo, el problema de la corrupción, empezaron, empezaron a crear las llamadas nuevas políticas públicas con la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, pero crearon todo un andamiaje para que engañaran de que iban a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, de que iban a defender los derechos humanos, de que iban a defender el medio ambiente. Efectivamente, se llenó de organizaciones, a eso le llamaron las nuevas políticas públicas. La verdad que fue todo un circo, una gran simulación para que volteáramos a ver para otro lado, mientras nos estaban saqueando. Nos estaban robando. Imagínense el nivel de hipocresía y de descaro y de cretinismo que se fundó esta oficina, como otras, la oficina, como otras, la oficina, por ejemplo, anticorrupción, hasta Fiscalía Anticorrupción. Y desde el tiempo de Salinas se modificó el Código Penal para que en México la corrupción no se considerara delito grave. Y eso no lo vieron. Entonces, por años la corrupción no fue delito grave en México, pero sí crearon los aparatos burocráticos de fachada para simular que se combatía la corrupción y que iba a haber transparencia. Desde luego todos estos aparatos burocráticos costosísimos, quienes trabajan como consejeros en estos aparatos burocráticos, en estas oficinas autónomas, entre comillas, autónomas, son autónomas del pueblo, no de la mafia del poder. Los sueldos de todos los juzgaros son elevadísimos, ganan más que yo. Y todavía se dan estos casos. Son jueces y partes. Cuando se creó Transparencia, lo primero que hicieron fue cerrar el caso, darle carpetazo al caso, considerarlo como un asunto de interés y de seguridad nacional. Además, cerraron el caso de los pagos de impuestos que condonó Fox a los grandes contribuyentes. Imagínense, Instituto de la Transparencia, que su primera decisión es mantener en secreto a los pagos de impuestos. Las listas de las listas de los grandes empresarios, banqueros a los que se les condonó impuestos y así muchas otras cosas. Ojalá y hacia adelante se haga una revisión de todos estos organismos, ya nosotros ya no vamos a poder, porque ya nos faltan 10 meses. Se ha avanzado bastante, pero fueron 36 años de predominio de esta política de pillaje. El porfiriato fueron 34 años, pero el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años. Entonces, todavía falta seguir limpiando. Ahí está el caso del Poder Judicial, quedó intacto con las mismas prácticas de corrupción de siempre. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros, sean electos por el pueblo. Eso sí, no lo voy a dejar pasar. Así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así también debe de elegirse a los jueces, magistrados y ministros. Son muy importantes, porque a presuntos delincuentes se les deja en libertad. Ahora, por ejemplo, el Congreso, que es otro poder independiente, autónomo, decide cancelar unos fideicomisos que tenía el Poder Judicial para garantizar privilegios a los altos funcionarios del Poder Judicial, sueldos de 700 mil pesos mensuales y otras prevendas. Y resulta que se cancelan los fideicomisos porque el Poder Legislativo tiene facultades para ello y se hace un llamado de que se utilicen esos 15 mil millones de pesos para los damnificados de Acapulco, me responde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, diciéndome que sí, pero al mismo tiempo empiezan a interponer amparos los mismos jueces del Poder Judicial, una lluvia de amparos y se convierten en jueces y partes y no quieren entregar los 15 mil millones de pesos. Ahora dicen que hasta que se resuelvan los amparos, pues yo voy a estar recordándoles que ahí tienen esos expedientes y que resuelvan lo más pronto posible para que se aclare, porque me envió hasta un oficio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una de dos o era un plan con maña de decir sí, pero vamos a promover los amparos o ella sí tenía o tiene esa intención, pero no pudo, porque los intereses creados la sometieron, una de dos, pero bueno, ¿cuándo lo vamos a saber? Ahora que resuelvan los amparos. Entonces, eso es un poco lo de la transparencia. ¿A eso te referías? ¿Era el Instituto de la Transparencia? Sí, a eso sí. Y aprovechando que está en el Poder Judicial, ¿ya tiene la terna para sustituir al ministro Saldívar, presidente? Ya casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles se va a enviar. ¿Quiénes están? ¿Ya hablaste con todas y ya tienes la terna? Ya da la conocer ahorita. Bueno, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de Saldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no aprueba. Todavía no aprueba. Está bien. Mejor, ¿no? Ya me corregió la plana, muy bien. Miren, qué extraordinaria secretaria de Gobernación. Es que sí tiene primero que aprobar el Senado, pero sí ya estamos viendo nosotros, ¿quiénes van ahí? Tres mujeres, tres mujeres vamos a proponer y que el Senado elija entre las tres mujeres, ¿a quién quiere para eso? ¿Nos darían a conocer después de la renuncia de…? Bueno, que se acepte la renuncia del ministro. Sí, inmediatamente. Ya se está abierto. Y en otro tema, presidente. Apenas el viernes en Tijuana, en la mañanera, usted afirmaba que no había persecución contra migrantes. Sin embargo, el siguiente día, el sábado, en la Ciudad de México hubo dos operativos del Instituto Nacional de Migración, donde varios migrantes fueron detenidos y enviados a estados del sur contra su voluntad. ¿Por qué sucedió esto? Y también se está reportando operativos similares en otras entidades. En el fin de semana se habla de 246 migrantes, el propio Instituto de Migración hablaba de un, entre comillas, rescate. ¿Pero por qué se les envía al sur? ¿Por qué se les está deteniendo? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, presidente? No tengo la información, sinceramente, te comento, pero voy a ver qué sucedió. Por eso, nosotros estamos protegiendo a los migrantes, buscando que no se violen sus derechos humanos. Es un asunto complejo, sobre todo porque hay crisis económica de bienestar social y crisis política también en algunos países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe y en el mundo, y no se quieren atender las causas. Siempre se piensa que se va a resolver el problema con medidas coercitivas, con deportaciones, con muros, militarizando la frontera. Y estamos convenciendo de que se ayude a los pueblos. Nosotros lo estamos haciendo. México está apoyando a países pobres de Centroamérica, estamos apoyando a países del Caribe, de manera solidaria, estamos invirtiendo como 80 millones de dólares para apoyar a migrantes de El Salvador, de Guatemala, Honduras, Haití, Cuba, y vamos a seguirlo haciendo. Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido a la Alianza para el Progreso. Lo que puso en marcha el presidente Kennedy, esto va a ayudar mucho, porque la gente no abandona a sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Entonces, si hay empleo, si hay salarios, si hay bienestar en los pueblos, la gente se queda. Lo mismo, si se llega a un arreglo, se va avanzando, y lo celebro en el caso de Venezuela, de quitarles las sanciones, porque es notorio cómo a partir de que iniciaron las pláticas acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de migrantes. Y hace falta también quitar el bloqueo en Cuba, esto va a ayudar mucho. Miren, empezaron a hablar con Venezuela, un diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y ahora van a ver el resultado. ¿Por qué no, Alicia? Presentas la lámina de cómo han bajado los migrantes venezolanos en los últimos tiempos. Y hay que también reconocer que el presidente Biden ha tenido una actitud positiva, porque es el primer presidente que ha hecho dos cosas importantes en materia migratoria. Primero, que está otorgando visas de trabajo, visas humanitarias, como nunca se había hecho en Estados Unidos. Y segundo, es el único presidente que no ha aceptado construir muro. Todos los demás, sean demócratas o republicanos, han hecho sus tramos de muro. El presidente Biden entiende que eso no resuelve el problema. Y hay unos gobernadores en Estados Unidos, muy anti-migrantes, que no sólo están queriendo construir muros, sino que están poniendo alambradas en el río, en el río Bravo, alambradas con púas, como es el gobernador de Texas. Y el gobernador, aun cuando no son alambradas, son leyes anti-migrantes, el gobernador de Florida. Y como están las elecciones allá, andan como compitiendo a ver quién va a tratar más mal a los migrantes. Se les olvida que eso no les ayuda, porque ese señor De Santis, de Florida, que quiere ser candidato del Partido Republicano, no levanta, le falta levadura y no levanta porque tiene esa política anti-migrante. Entonces, a ver si… para que tengamos un ejemplo de cómo sí podemos atemperar el flujo migratorio si se atienden las causas. Gracias, señor presidente. Tenemos, sí, efectivamente una lámina que les podemos mostrar con mucho gusto. Ustedes pueden ver aquí el panorama migratorio que ha ocurrido entre septiembre y octubre y vemos una disminución muy importante de venezolanos, que en septiembre teníamos alrededor de 60 mil que estaban llegando a la frontera norte y ahora ya tenemos alrededor de 30 mil… Sí, 40 mil, perdón. Y luego, por supuesto, ha disminuido también el número de migrantes de Guatemala y de Honduras de manera muy importante. Y por cierto, quizás las únicas nacionalidades que están volviendo a aumentar un poco es Cuba, Ecuador y Haití. Pero después del encuentro de Palenque que tuvimos el 22 de octubre, que fue un encuentro importantísimo, donde todos los jefes de estado de estos países vinieron para ver cómo podíamos articular estrategias para ir a las causas de origen, como bien dice el presidente, y México le va a destinar alrededor de 200 millones de pesos para poder apoyar a estos países. Esa es la idea. Hoy México ya está invirtiendo 80 millones de dólares en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Y sí se ha logrado detener, francamente, el flujo migratorio con los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso sería, señor presidente. Presidente, pero justo en este sentido, en estas acciones en beneficio que México está haciendo en beneficio para el apoyo a otras nacionales. ¿Estos operativos que suceden en nuestro país no son violatorios de derechos humanos, no podrían ser considerados también antimigrantes? A ver, México tiene 52 estaciones migratorias. Entonces, junto con la secretaria de Gobernación nos hemos ya coordinado para ver cómo logramos que el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería y la Unidad de Población y Migración estamos haciendo una política, una estrategia nacional de migración. Esto que tú mencionas es que muchos de estos migrantes estaban concentrados en la Ciudad de México y han pedido que… ellos mismos han pedido que se les dé paso a poder irse a otras partes del territorio nacional. Entonces, cuando se habla de dispersión se habla de que se les está llevando a otros lugares donde puedan estar mejor atendidos y no todos concentrados en un solo lugar. Pero se les está llevando al sur, ellos quieren ir al norte. Claro, ahora en el sur, porque ahí es donde está, por ejemplo, las estaciones migratorias de La Comar, para que puedan tramitar también sus solicitudes de refugio. Esas están más en el sur que en el norte. Y la estación, la de La Comar temporal que está en Tláhuac, que se va a cerrar, ¿por qué se toma la decisión de cerrar esa oficina temporal en Tláhuac? No, no se está cerrando. Ahorita en este momento tenemos una en Tláhuac y otra en el Jordano Bruno, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo es que se divida la tensión entre el albergue, que es para migrantes, y Jordano Bruno, que sería para solicitantes de refugio. Es decir, lo que va a pasar en Tláhuac es que Tláhuac ya no va a tramitar solicitudes de refugio, va a simplemente ver cuál es la situación de migración. Y ahí lo que estamos viendo, y señor presidente, estuvimos en Tijuana y vimos que, por ejemplo, en las obras de OTAI II se requieren trabajadores. Entonces, de hecho, vamos a tratar de hacer este vínculo entre los migrantes, sobre todo haitianos que están en este momento ahí, y la necesidad de mano de obra en OTAI II, por ejemplo, que nos dijeron que necesitan un número importante. Y vamos a empezar a ayudarles a buscar también empleo en México, que también hace falta mano de obra. Y nada más, para cerrar, presidente, también la semana pasada la excomisionada Carla Quintana habló en un foro en el Colmex sobre que su gobierno tiene la intención de disminuir de manera tal vez no tan clara el número en el censo o en el Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Qué le respondería? Y bueno, parte de su salida ella también dice que es por esto. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque también muchos colectivos de familiares de desaparecidos están acusando que la propia Secretaría del Bienestar, que es la que participaría en ese censo, no forma parte del sistema, no tendría por qué estar haciendo estas cuestiones. Pues mire, vamos a tener ya concluido el censo. Yo pienso que en un mes y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, no puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, no sé, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? ¿Quién sabe? Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones desaparecidos. Para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto. Y lo vamos a aprobar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. Y de manera muy responsable, de mala fe, salían a decir que había mil, digo, 120 mil desaparecidos. Y desde luego entrevistas con Carmen Aristegui y el coordinador de todo ese grupo, que es un derechoso, pseudo defensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez Icaza, senador del bloque conservador. Hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, OEA. Ya ahí se pueden imaginar, la OEA muy cercana al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo la OEA. Estamos haciendo la investigación, porque vamos a informar sobre la realidad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa, porque igual, imagínense que esta organización de derechos humanos apoya el que se había fabricado la llamada verdad histórica y que a los jóvenes de Ayotzinapa se les había quemado en un basurero. Y se acepta de que eso era falso, evidentemente falso. Y desde entonces, desde que se da a conocer la llamada verdad histórica, se hace responsable el procurador Murillo Cara. Pero no se pide que se investigue al procurador Murillo Cara, rarísimo. Ni los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni los supuestos defensores de derechos humanos, el PRO, otras organizaciones no gubernamentales, los mismos abogados, los mismos abogados de los papás, de los muchachos, nadie. Y cuando, por suerte, porque estoy comprometido a que se conozca la verdad y que haya justicia, presiono para que tengamos resultados, presionados, me pasan la lista y aparece Murillo Cara como responsable, como ese dominio público. Pero además, él mismo declaró que él era el responsable de la investigación, él con el señor Serón, que está allá protegido en Israel. Resulta que se inician los trámites para solicitar órdenes de aprehensión contra Murillo Cara y se produce una rebelión en la Fiscalía Especial, al grado que renuncia el fiscal. Y todos en contra cuando lo lógico es de que celebraran de que se estaba haciendo justicia y empiezan los trámites y empiezan a renunciar ministerios públicos, el fiscal especial, pues que había ahí un contubernio. Bueno, esa es una, una, dos, imagínense, detienen a los supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes, los tienen en la cárcel, de repente los liberan, algunos que no tenían responsabilidad, pero otros sí que habían participado y los liberan con el argumento de que habían sido torturados. Argumento, prueba, excusa de tortura. Pero nosotros confiando de que se les había liberado porque se habían aplicado los protocolos de Estambul y se había demostrado de que en efecto se había torturado, como aparece en unos videos que el propio Cerón está ahí dando instrucciones a un presunto torturado. Ahora, resulta que el juez le pide al Ministerio Público que presente las pruebas sobre tortura y le da 10 días al Ministerio Público. El Ministerio Público le pide una ampliación de plazo porque no había nada, no hicieron la investigación, no probaron. Y con esa coartada de que no se presentaron las pruebas, el juez ordena que se liberen. Pero luego, ya en la investigación que estamos haciendo nosotros, ya sabemos de que sí participaron. Y en todo esto estuvieron involucrados los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todo este grupo que está interrelacionado con el caso de desaparecidos y el caso Ayotzinapa. Y ahora, porque es un grupo contrario a nosotros, están en una abierta campaña. Nada más que se equivocan, porque nosotros no somos simuladores y siempre actuamos con apego a la verdad. Y vamos a informar de todo. He estado escuchando, hasta presentó la señora Carla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe. No, 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 nada, nada más es muchísimo mejor, mucho mejor. Bueno, poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia. Imagínense que al final terminan en el Poder Judicial. No, no, nos interesa que la gente… porque hay muchos que son auténticos defensores de derechos humanos, que les preocupan todos estos abusos, violaciones, crímenes, pero que se confunden porque hay muchos charlatanes. Es un poco lo que pasa en los medios de información, pero no con los que siempre han estado en contra del pueblo y defienden a las minorías. Entonces, esos son sinceros, eso ya se sabe, no andan ahí dándose baños de pureza. Como decía el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué. No, en el caso de los medios de comunicación, ya se sabe, hay unos que siempre han estado vendidos o alquilados al régimen, y no presumen de ser independientes, de pertenecer a la sociedad civil, de no tener preferencias por ningún partido. Son como muy infarsantes. Yo siempre recuerdo lo que una vez me platicó el doctor Nava en San Luis Potosí. Aquí nada más hay dos periódicos y uno siempre en contra de nosotros y el otro pseudo plural. Sabe, me decía, ¿cuál nos hace más daño? El semi plural, el pseudo independiente, porque ese alcanza a engañar. Y eso nos pasa a nosotros mucho, afortunadamente ya no se depende de la prensa convencional, o sea, que esté abierta en contra de las transformaciones o que sí o que no. No, ya no, porque tenemos las redes sociales, hay más diálogo circular. Nosotros tenemos la ventaja de esta conferencia que nos ayuda mucho. Imagínense si no tuviésemos la posibilidad de la réplica y de aclarar esto de Carla, de lo de los desaparecidos, pues hasta en la jornada, ¿no? No, la jornada es un buen periódico. Pero lo digo, en todos lados hacen dudar, dice, cómo se hacían barbaridades en el tiempo del autoritarismo neoliberal, pues se duda, ¿no? Piensan que todos somos iguales. Además, como dijo un escritor de redes sociales, ni a cuál irle, que así dicen los que no quieren dar su brazo a torcer, dice, todos son iguales. Pues se está haciendo con la participación de todo el gobierno, porque nos dimos cuenta de que había una actitud cuando menos irresponsable, conferencias de prensa para decir que habían 126 mil desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años. Si yo no soy Calderón, nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres, pero estos con el propósito… A lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada, no sólo en demostrar que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no sólo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero. No ven ahora, pues, como Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, ustedes apoyan a mi ley, mi ley de Argentina, facho. Está hasta en contra del papa, llama al papa comunista, porque el papa está a favor de la justicia, su paisano, nunca, con todo respeto. A Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista, Maradona, que para mí es mejor, con respeto a Messi, fenómeno. Bueno, bueno, ninguno como Francisco, ninguno, ningún argentino como Francisco. Y este facho ultraconservador se le lanza, porque el papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos, o sea, no es nada más lo de México, hay una internacional del conservadurismo, y eso a veces no se alcanza a dimensionar. Pero fíjate lo que provocaste con tu pregunta. Gracias, presidente. Bueno, entiendo que ya están recién empezando un plan de justicia en la Sierra Tarahumara para los rarámuris y que uno de los principales objetivos es darles la certeza de la tierra que han sido despojados. Usted ahorita hablaba del exterminio que sufrieron los yaquis y en el caso de los rarámuris, ahorita están sufriendo justamente prácticamente, no sé si sea muy exagerado, pero un exterminio, los están sacando de sus tierras, las familias están teniendo que irse desplazadas, no sólo porque no tienen la certeza de la tierra, los están desplazando, sino porque tienen el problema de la tala y de empresarios y de otros grupos que están queriendo utilizar esa región. No sé si tiene usted un avance en este sentido de si se podrá lograr darle la certeza de la tierra. Ahí está elegido Tatawishi, donde justamente están tratando de quitarle su tierra y ellos han tratado, le enviaron un escrito a principios de octubre con Denise, que está en su oficina, para ver qué puede decir usted con los tribunales agrarios. Que justo usted mencionaba ahorita que no sabe cómo se metieron ciertos grupos a su gobierno, pero pues, por ejemplo, aquí está Durazo, llevó muchos padrecistas a seguridad pública y pues quién sabe si sigan ahí, ¿verdad? Pero también no hubo una limpia presidente en muchas dependencias y quisiera ver, insistir un poco en los tribunales agrarios, porque no sólo están afectando a la región de la Sierra Tarahumara, que están a favor de la gente que tiene más recursos. Son ellos, también acaban de estar allá afuera de Palacio de Gobierno unos gente del ejido Santa Cruz del Astillero, del Arenal de Jalisco, que también iban por lo mismo, 60 años peleando por la tierra con sentencias firmes. En Chihuahua también la gente esta de la Tarahumara con sentencias firmes y no se les devuelve la tierra, presidente. Entonces, si llegará para ellos esta justicia, primero que nada. Sí, vamos a tomar nota del caso. Pero tienes razón, es que la consigna era acabar con el ejido, desaparecer la política agraria. Y los tribunales agrarios, igual que en el Poder Judicial, nos entregaron a grupos antiagraristas, abogados sin vocación de justicia, prácticamente desapareció el derecho agrario, querían desaparecer el derecho laboral, el derecho constitucional. Todo lo que querían que predominara era el derecho o la vía mercantil, lo penal, lo fiscal, era lo de moda. Entonces, no les importaban los tribunales agrarios y los fueron entregando como moneda de cambio para los acuerdos arriba y formar el preango. Diego Fernández de Ceballos y todos ellos eran los que repartían todos esos cargos. Y lo mismo en el Poder Judicial, también con honrosas excepciones. No se puede generalizar, pero eran cargos. Yo tengo todavía que decidir sobre 80 magistrados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 80, porque quedaron aparatos. Era un gobierno que le costaba mucho al pueblo, porque todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, entonces el presupuesto lo consumía el gobierno, el aparato oneroso de gobierno. Y por eso no se le daba nada al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Por qué no nombramos los 80? Porque no ayudan, al contrario, perjudican. Bueno, yo cuando fui jefe de gobierno se los comento, es una experiencia. Habían los vigilantes, supervisores, tienen un nombre los de vía pública, inspectores de vía pública con su credencial. Habían como 80, 100, 200, no sé cuántos, hasta se me olvidó, porque ya después del COVID se me olvidan bastantes cosas, algunas no. Y eran extorsionadores que a ver si tienes extinguidor, a ver tu salida de emergencia, a ver el agua que estás utilizando en la cocina, a ver si traen sus equipos los cocineros, a ver si esto, a ver si lo otro, pues nadie pasaba el examen. Y eso se tenía que pagar la extorsión, el mochi. Para eso era, básicamente. Porque había una señora, además que la estimo mucho, famosa, no voy a decir su nombre, tenía un restaurante, también para decirlo amablemente, con una salida de emergencia, pero era una puerta pintada, o sea, no había salida de emergencia, además era recuadro, salida de emergencia. Ya le mandamos a decir y ya lo resolvió, pero ¿qué pasa con los inspectores? ¿Qué hicimos? Entonces, espérennos, vénganse a las oficinas centrales, quédense aquí, nada más chequen tarjeta, porque era mejor. Y algunos, pues, no les gustaba y fueron renunciando. Entonces, es un poco eso, lo de los tribunales, y falta muchísimo trabajo, hay que seguir limpiando. No terminamos de limpiar, empezamos a limpiar de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero falta. Quien me va a sustituir va a tener ese trabajo, digo, es de los pendientes seguir limpiando. Pero vamos a tomar en cuenta todo esto, porque sí estamos resolviendo muchos casos. ¿Quedó pendiente un informe de ver cómo se ha abatido ahí la corrupción? Sí, vamos a buscar la forma. Estamos resolviendo casos en Oaxaca, estamos resolviendo casos en Nayarit, en Jalisco, en Chihuahua, desde luego aquí en Sonora. ¿Por qué voy con los yaquis? Porque con el apoyo del gobierno del estado se echó a andar un programa integral, un programa de justicia al pueblo yaqui, y se les restituyeron creo que 32 mil hectáreas. Eso, ni pensado que los gobiernos neoliberales lo hubiesen hecho. Pero sí tenemos que ir rescatando a Pemex, seguir rescatando a Pemex, seguir rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, porque querían eliminar a estas empresas públicas. Bueno, lo de Ejido, reformaron el artículo 27 Salinas para poner las tierras ejidales al mercado, y Calderón quería desaparecer por completo al ejido. Bueno, ahora les anuncio porque escuché que pasó el tren, ya vamos a dejar el decreto para el regreso de los trenes de pasajeros. Antes de terminar este 20 de noviembre, voy a firmar ya el decreto, vamos a recuperar más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Las mismas vías de carga se van a utilizar para trenes de pasajeros, desde luego arregladas, se les va a dar preferencia a los que tienen ahora la concesión de la carga, se les va a comprar, se les va a dar un tiempo para que resuelvan si ellos van a invertir y comprar los trenes de pasajeros. Si a ellos no les importa, entonces ya lo hace directo el Estado, como el Tren Maya y como el Tren del Istmo. Pero lo que queremos es que haya tren desde México hasta Nogales. Ya no voy a poder yo construir las nuevas vías o llevar a cabo el mejoramiento de las vías, la compra de los trenes. Entonces, eso va a quedar para el nuevo gobierno, pero sí voy a dejar ya legalizado, es decir, garantizado el derecho para que la nación pueda recuperar los trenes de pasajeros. Presidente, mi segunda pregunta, si me lo permite, quisiera cedérsela a Mario Luna, que es de una radio indígena que está aquí. Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Sí. Fue hallado sin vida presidente, magistrado electoral de Aguascalientes. ganó muchos litigios en derechos políticos electorales de la comunidad LGBT, se reportó hace rato. ¿Qué informe tiene, presidente? Lo está viendo, a ver. Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente, veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Ya están las autoridades de Aguascalientes, en primer lugar, viendo cómo fue el caso. Pero vamos a estar, presidente, si así lo instruye, pendientes de cualquier información. Gracias, presidente. Mi nombre es Mario Luna, soy director de Namakasia Radio, de BICAM, de la tribu Yaqui. Antes que nada, felicitarlo por su cumpleaños. Hemos estado sondeando en las comunidades y constantemente la gente mayor lo compara mucho con Cárdenas. Por las actividades que ha estado realizando, por el distrito de Riego y ahora con la visita en su cumpleaños. Bueno, Cárdenas vino en una Navidad, pero eso los dejó marcados por mucho tiempo y creo que esa impresión es generalizada en el territorio. También quiero, me da mucho gusto que haya usted hecho una narrativa sobre las afectaciones que ha sufrido históricamente el pueblo Yaqui. Nosotros somos descendientes justamente de esos sobrevivientes, pero quisiera decir que me hubiera gustado decir que somos solo eso, sobrevivientes de esa generación. La verdad es que las agresiones siguen, la verdad es que cuando nosotros decidimos oponernos a un proyecto neoliberal impuesto por Felipe Calderón en el territorio, que afecta al territorio Yaqui, que después Peña Nieto lo mantuvo y hasta la fecha, a pesar de que tiene amparos en contra vigentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el juzgado décimo de distrito en Hermosillo, me refiero a la lucha eterna por el agua y la tierra, el acueducto de la independencia. En alguna ocasión, justo el 28 de septiembre, en su visita a Vicampueblo, el ingeniero Cárdenas le recordaba que había pendientes de justicia y uno de ellos era el acueducto de independencia. Es una obra que no tiene manifiesto de impacto ambiental, presidente, y que está violando el Estado de Derecho continuamente. Porque está violentando amparos. Y viene a colación porque hace unos días el señor gobernador aquí presente, Durazo, nos hacía una propuesta, o hizo una propuesta a la comunidad sonorense, en el sentido de que ese acueducto se podía dejar de utilizar y tenerlo sólo como medida de emergencia en algún momento. Y hablaba él de opciones como construir otras obras hidráulicas arriba del río Sonora. Eso me llama la atención porque en algún momento se manejó como si fuera el acueducto de independencia, como si Hermosillo dependiera del agua del acueducto de independencia. Y no es cierto, en porcentaje no llega ni al 20% de lo que se puede captar a través de la acueducto de independencia, pero lo malo es que por esta lucha yo pasé un año de cárcel, me fabricaron delitos, el inomable Guillermo Padres, nunca me pudieron comprobar nada, pero bueno, me detuvieron inactivo un año 11 días y eso la verdad que sí me deja un mal sabor de boca, porque hay muy buenos comentarios en el territorio yaqui sobre su trabajo, sobre la indiscutible bonanza que hay en cuanto a las obras de infraestructura, el hospital que se empezó a construir, ahora que anunció usted que venía, lo empezaron a construir. Ya fui y chequeé en la presa la obra de toma del acueducto yaqui, es una obra impresionante, históricamente no hayamos tenido agua potable, es la oportunidad única que tenemos tal vez de hacerlo, pero sí me deja ese mal sabor de boca que quede ese cabo suelto, bueno, del acueducto de independencia, porque puede suceder lo mismo que sucedió con Cárdenas, cuando Cárdenas no terminó de desgrindar y amojonar el territorio que había restituido el territorio yaqui, pues el siguiente presidente que entró le empezó a dar reversa a todo. Entonces, puede, pudiera suceder otra vez lo mismo, en caso de que no continuara el proceso que ustedes llevan también. Entonces, sí quería comentarle esta situación, porque bueno, ya lo está retomando el doctor Durazo, y sería importante darle un análisis también a este tema del acueducto, porque bueno, se decretó más agua para la tribu, cantidades importantes y volúmenes importantes de agua, pero bueno, habría que hacer llegar más agua a esta parte del territorio. En este momento está un 30% la presa, la que está aquí en el Oviachic, las otras dos arriba tienen un 51%, y pues habría que soltar más agua para acá, para poder darle el agua que se decretó a la tribu yaqui. Gracias. Muy bien, pues lo vemos. Yo le encargo a Alfonso que platique con ustedes y en la mejor disposición de resolverlo, de que, como dices tú, no quede cabo suelto, de buscar la forma de atenderlo. Ya nos vamos, ya, ya, es machaca, machaca y también se está avanzando en el Plan de Justicia Mayo y con los ERIS también tenemos compromisos. Yo voy a regresar por la tarde, vamos a estar aquí en Obregón de nuevo, para hacer la evaluación sobre el avance en caminos. Lo vamos a ver, sí. Presidente, la inseguridad de Felipe Pica, es un tema muy sentido, por la población, por la señora Villani, que yo lo invita, los últimos meses hemos visto cómo los ciudadanos, pues han estado más en redes sociales, informando sobre los acontecimientos que se están suscitando en este lugar y además las búsquedas de los colectivos que han encontrado varias asamentas, los desaparecidos, homicidios y este, pues, un toque de queda que se vive en este lugar. Sí, vamos también para allá hoy y vamos a ver todo eso y vamos a seguir trabajando. Sí, miren, conozco, como les comentaba, Obregón y Cajeme, los 72 municipios de Sonora, los conozco todos. Y a mí me llamó la atención que antes Cajeme no tenía y Sonora en general tanto problema de inseguridad, pero se descontroló, sobre todo aquí, Obregón y Cajeme. Y ahora se está haciendo un esfuerzo, se está trabajando de manera coordinada. Es notorio el avance con la llegada de Alfonso. Tenemos muchos elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Ya se vio cuántas nuevas instalaciones, cuarteles de la Guardia Nacional. Creo que 21 cuarteles nuevos. Y vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad. O sea, no vamos a dejar solo a Sonora y vamos a seguir apoyando al gobernador. ¿Hay alguna parte de la Guardia Nacional? Ahorita lo mencionaban en el informe. ¿Pero van a llegar más elementos? Los habitantes le están solicitando mayor seguridad. Miren, sí, van a llegar más elementos. Ha hecho un esfuerzo el gobernador muy importante. El que se les haya aumentado los sueldos a los policías que ganaban muy poco, el que se esté profesionalizando tanto a la policía municipal, estatal. Y el número de elementos federales en el caso de Sonora, tanto de la Guardia como Marina, como Defensa, es mayor al número de elementos de todas las policías municipales y de la policía estatal. O sea, esto yo creo que deja de manifiesto que estamos apoyando a Sonora y vamos a seguir apoyando a Sonora. No sé si, por ejemplo, el general, aunque no es el sur, pero es una zona que también se nos complicó en Sonora, así como Cajeme, que en los últimos tiempos creció mucho el número de homicidios y ya afortunadamente estamos controlando esta situación. Ahora, Alfonso, Alfonso, miren, todos los días de lunes a viernes de seis a siete de la mañana en el Palacio Nacional nos reunimos secretaria de Gobernación, secretaria de Seguridad Pública, secretario de la Defensa, secretario de Marina. Nos reunimos, también nos acompaña el comandante de la Guardia Nacional, otros servidores públicos para ver el tema migratorio, por ejemplo, la secretaria Alicia Bárcena, todos, y recibimos todos los días el reporte, el parte de lo sucedido en el país, todos los días, de seis a siete de la mañana. Eso lo hicimos hoy, aquí, antes de la conferencia de prensa. eso mismo se hace en los estados, lo hacen los gobernadores, pero hay gobernadoras, gobernadores, no muchos, sobre todo gobernadores, las gobernadoras son más responsables, pero hay algunos gobernadores, aprovecho, de una vez, ya ellos saben, de que no asisten a las reuniones de seguridad en los estados. El promedio de asistencia de Alfonso todos los días a la mesa de seguridad es de arriba del 90 por ciento. A ver, ¿por qué no? 540, 504, ¿no? ¿Son 550? Sí, son 550 y ha asistido a 504, sólo no ha podido estar 46 veces, que ha estado un representante. pero eso es muy importante, eso no se hacía. Presidente, ¿cómo se enteraba? Cada semana, cada 15 días o cuando había una cosa gravísima que le pasaba una tarjeta. a los gobernadores lo mismo, se le encargaba al secretario de gobierno, al secretario de seguridad pública. Ahora no, es todos los días. por eso vamos avanzando y vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, la tranquilidad de la gente. Y ahora sí ya la machaca y la coyota. Hay la foto. ¿Se entiende? ¿Cuándo el interno? Antes de que yo termine, claro que nos vamos a volver a ver, o sea, pero vamos a verlo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Tenemos compromisos con los ERIs, o sea, no vamos a dejar nada pendiente, vamos a procurar terminar todo. A ver, venga. Gracias. Gracias. ¿Quién sabe cómo? Gracias.